Bueno, pues vamos con la parte del tocador, ¿vale? Que os la tenía pendiente el otro día Aquí tenemos la parte de arriba, lo que tengo son todas las cosas que uso a diario, ¿vale? Que las tengo a mano porque me resulta más cómodo que estar buscándolas o estar abriendo cajones Es verdad que lo podría tener despejado, tendría más espacio, pero es que con el espacio que tengo me da de sobra Entonces os cuento Aquí en esta parte tengo todas las brochas, aquí tengo las de hojas, aquí tengo las merianitas y aquí tengo las grandes, ¿vale? Dejo, como veis, pues tengo un poco de todo Tengo aparte en el maletín guardadas las que uso para trabajar Tengo las cerimbradas, el corrector De estas que me mandan con las cajitas Y sobre todo lo que predomina es Zoeva De Zoeva es lo que más hay porque relación calidad-precio las veo las mejores Luego aquí tengo la pelirroja de Bobbi Esta de Bobbi que me encanta para sellar y para aplicar polvo suelto Colorete, esta la uso menos Esta venía también en una cajita, no, no venía en una cajita Esta es de Zoeva, ¿vale? Zoeva, Zoeva Y los clones de NAR también los tengo aquí Y luego en esta tengo aquí también el rizador de pestañas Y estas son sobre todo de polvo, bronzador y demás Además la 135 La 137 Esta que es de la cajita Que también la uso bastante La de Real Technique, ¿vale? Aquí tengo también otra cerimbrada Aquí detrás está Que es la que uso para polvo, ¿vale? Esta la tengo para el corrector Y aquella por si tengo que usar algún polvo Entonces seguimos para acá Tengo los tres iluminadores de NAR grandes El chiquito Que es que eso lo uso muchísimo para mezclarlos con las bases La base esta de Iconmeti Que la tengo ahí Porque ahora a ver Que tengo el aparato este De metacrilato Que es el que tengo con todo lo de diario Pero no entra en los agujeritos Entonces la tengo aquí La de Stilauder Estas dos son las que más uso ahora mismo en tema base Luego aquí en este Tengo lápices de colores para ojos y demás Y son casi todos así de Nis, Kiko Casi todos locos, ¿vale? Que lo tengo ahí por tener surtido de colores Hay morado, verde, azul Tengo también de Zoeva algunos Que me gustan un montón Los tengo ahí Aquí tengo Me mandó el otro día mi amiga Laura El aparatillo este Me ha venido muy bien Para las máscaras de pestañas Tengo ahora mismo esa abierta Y alguna más Así que tengo que ir acabando Como veis Puesto por las mini tallas Porque me gustan más Las grandes se me suelen acabar secando Y tengo ahí surtido Tengo la Bel Air Dancer de Tufey La Levolume de Chanel Bacal de Benefit La Rolelac Estas que son de A ver si lo digo De Lancome, ¿vale? Que son mini tallas Tengo también la Perversion Que esta no la he abierto todavía La tengo ahí preparada Mi favoritísima de Essence aquí Y esta me viene una cajita Y la de Mina Que también me gusta un montón ¿Vale? Ya la he desordenado toda Aquí en esta parte Tengo todos los coloretes líquidos De nada ¿Vale? No está así Es que Se Se separan los componentes ¿Vale? No los he gastado Entonces aquí los tengo los cuatro Y aquí tengo Digamos Yo digo Lo que más uso ¿Vale? Tengo en esta parte de atrás Las prebases de labios Que uso tanto la de Max Como esta de Vite Me gusta un montón Aquí tengo también El Toche Class De Issa Logan El filtro de De Charlo El fotoprotector De Ding Eso no me puede faltar Lo uso todos los días La True Radiant de Clarín Aquí tengo otra brebaje Que la estoy ya gastando La uso con pincel Depende de la prisa que lleve Pues me paro con el pincel Lo cojo ya la nueva La Sheer Glow de NAR En este bote Lo que tengo de potada Es la A ver si lo digo La Feinboot y demás ¿Vale? Porque me va así mejor Con el dispensador Los dos coloretes Líquidos de Daniel Sadler También están Separados los componentes Y El fijador de cejas de ese Luego tengo aquí también Que tampoco me entra El estil este matificante De Max También lo uso a diario Algunos días se me olvida Pero normalmente a diario Aquí el corrector En primera fila Con algún que otro lápiz Así en mini tallas El labial de Guerlain Que me da pena meterlo En el cajón Vaya que se arañe Mini talla del Whatsapp De Benefit Y estos son lápices Estos de prebase Tengo un par de De desechables de estos Porque tengo un labial Que tiene Tiene el otro El aplicador Las dos mini tallas De Deix Cosmetics Que la La uso Para mezclarlas Con la otra Que tengo allí Según el tono Aquí he puesto Este de NABLA Que me llegó ayer Y lo he puesto ahí Que aunque no entra Se queda bastante bien El bálsamo De Kiehl Que también lo uso mucho La Faking Glow De Kiko Este es un primer Estos tres Lo uso como primer Son los tres Primer Que dan luminosidad Depende del día Uso uno u otro Pero vamos Lo estoy gastando los tres Aquí en la parte de atrás Tengo la base De Xisian Fórmula La La Shear Glow No, la Shear Glow No, la Purra De Andenard Y el Laguna Líquido ¿Vale? Que también lo uso bastante Luego Este Todo de perfiladores De labios Como hay predominant Los de Los de Kiko Hay también algunos De Más De Judas Aquí tengo un poco Y este que es El transparente Que es el que uso Cuando no me viene bien Ningún color Pues uso transparente Que es de Sephora Aquí en esta parte Tengo los Los geles ¿Vale? Estos son Eyeliner de Maybelline El negro y el marrón Y el de Cejas De De Jory Dormani De Jory Dormani Sí Aquí tengo Los lápices De ojos Y los eyeliners Los eyeliners Los uso poco Pero bueno Los tengo ahí Lo que más uso Ya sabéis Es el Coffee de Más El Teddy de Más El Feliz ¿Vale? Que es este Y luego tengo aquí también Ahí que no Estoy hoy buena Con los nombres ¿Vale? La Virro A de Nars ¿Vale? Y aquí tengo todos Los lápices Este de Más También me gusta un montón Este mudado Ahí están todos La latita de burlesque Todos los días La utilizo Para ir limpiando Pinceles Por si no sabéis Lo que es No lo voy a poder abrir O sí A ver si puedo Lo que lleva dentro Es como una especie de esponjilla En la que Pasa la brocha Y te quita los restos De la sombra Y puedes seguir Utilizándola con otra Sin tener que limpiarla A fondo Los polvos de sellar Los de Laura Mercier Y los de Nars Los tengo aquí también A mano Y por último Los fijadores Del maquillaje ¿Vale? Que tengo El de Cover FX El de Mina El de Urban Decay Y el de Más Que está gastado Tengo ahí una reposición Pero como estoy utilizando Ahora este Como os dije en el vídeo Me parecen iguales Pues todavía no lo he sacado Voy a esperar A terminar el de Mina ¿Vale? Así que como veis Esto más o menos Está ordenado Por orden de uso Vamos con los cajones Este es El cajón De los labiales ¿Vale? Los tengo ordenados Lo mejor que puedo Aquí tengo las paletas De rostro de Nars Tengo las dos De color De color De los años pasados Las un filtere La nueva Y aquí lo que tengo Son los lagunas ¿Vale? Estas las tengo aquí También todos a mano Luego aquí tengo La esponjilla Depende Las tengo aquí O las tengo encima Del tocador Eso es un labial Que lo tengo ahí Deputado Que el Pilblog Son de más Aquí tengo La otra paleta De rostro De Nars Que es más pequeñita Esta también es De rostro Que me venía En una cajita Los Soleil Tan La paleta De iluminadores La Hyper Real Glow Y los dos iluminadores De Maybelline El 200 y el 100 ¿Vale? Todo esto Digamos Es prácticamente Rostro Allí detrás Pues tengo Los meteoritos De Guerlain La base Esa cusión De la super nena Que eso Lo que uso menos Luego Aquí tengo Los labiales De Urban Decay Son estos tres Este que me lo Me lo regalaron Y es una maravilla El aceite de Clarín Las dos mini tallas De más ¿Vale? Son super cookie Este de Trevelle Que me gusta un montón Y el de Perricones ¿Vale? El Noctil No Listif O algo así Que A mí me lo podía ver A un raro Porque está bien Pero tampoco Para lo que cuesta Luego Aquí tengo Los de Los demás Todos los Los Listensities ¿Vale? Que tengo cinco Dos más de más Que nos cogen aquí Y aquí Los dos líquidos De Buda Que son mini tallas No me No me llaman Tampoco mucho La atención Aquí Cosas raras Como yo digo Tengo Esto que es un Esto es Una mezcla de sombras Para los ojos Líquidas O También se puede usar En los labios Se puede usar Como en iluminadores Un poquito Todo en uno Gloss de De NAR Este de Moon Watcher Que me gusta un montón Porque Para dejar un efecto Labio mordido Es maravilloso El Candy Junjun De MAC Este es Uno de los Mates de NAR En mini tallas Y este También de De NAR Esos son Casi todos Mini tallas Aquí tengo también Otras mini tallas Que derritan Los tres del año pasado De NAR Los órganos Y aquí ya Todos los audacios ¿Vale? Los tengo aquí Ordenaditos Todos juntos Y aquí los demás Que como podéis ver Pues tengo en esta parte Los de colección Y aquí ya luego Los normales Y aunque no os lo creáis Estos no Estos que tienen el nombre No Pero los demás Sé dónde Dónde está cada uno Sin tener que ver el nombre Llevo muchísimos años Que teniéndolo en la misma posición Y me los Me los conozco todos ¿Vale? Esto Os lo voy a enseñar ahora Que lo he grabado aparte ¿Vale? Porque como lo he limpiado Lo he aprovechado Y os voy a enseñar Lo que Lo que lleva dentro Os voy a enseñar también Cuando se Se abre Lo que es la parte del centro El tocador Que en realidad El tocador antiguo Porque lleva aquí un espejo Lo que pasa Que era muy pequeñito No tenía luces Y entonces la verdad Que me servía de poco Lo tengo cerrado Y como tengo cosas encima Pues no lo abro normalmente Lo que tengo aquí Es que soy una diógena De las cajas Y las tengo aquí todas Las cajas de los productos Que más me gustan Aunque la caja veo Que es muy bonita Pues lo tengo por aquí Ahí tengo las cajas De los labiales de NAR Los demás Cosas de NAR Lo de Natasha Lo tengo allí todo Bien apilado Bien apilado En fin Cositas que me da pena tirar Porque son muy monas Vale Eso es lo que está aquí Que luego esto ya se cierra Y se queda cerrado el tocador Y ahora pasamos a este cajón Este es el que tengo Ocurrí de todo Vale Tengo este organizador Que lo compré en los chinos Es muy chulo Porque es de cartón Y es del NUPI No se ve A ver si lo puedo sacar Veis Que es del NUPI Vale Aquí puedo ahora Meterlo Que no es complicado Porque se ha metido Esto en medio Vale Son así cajoncillos Que pueden sacar Y meter Pero yo los tengo Todos puestos Entonces Aquí tengo Todos los Los dúos De sombras de NAR Vale Que son unos cuantos Y sombras de NAR Sueltas Aquí tengo La NICE PORTÉ Y la MALACA Y aquí tengo La mini talla Del iluminador De beca local Uy que se le está borrando La letra Y tengo que ir ahí Vale Luego aquí tengo Iluminadores Tengo el El horno de un suelto De NAR El hat de MAC Que es en crema Este es Capri Otra mini talla Del WhatsApp Este es de color PORTÉ Mini talla Del Hosan Y el Belblow De NAR Lo tengo aquí también Aquí tengo un poco De todo Tengo prebases Tengo muestras De cosas Bueno De todo No sabría deciros En concreto De que se trata La temática Del hueco este Vale Esto también De Cover FX Aquí Tengo Paletas De NAR Y la NIC De Urban Decay La NIC BACIS Vale La NIC BACIS Paleta de NAR Y un par de Aquí tengo Un colorete En crema Y el Hosan Luego tengo también La sombra PASI PAE Que si no la conocéis Os la voy a enseñar Porque es una maravilla Vale Ya le he sacado El plástico Bueno Le voy a dejar ahí Luego la meto Esto que es Una Una base Creo que era No sé Esto es una cosa Que tengo yo Así para ir probando El Tosco Este de Natasha De Nona Aquí tengo colorete Tengo en crema El de Bobby Brown El Palepin Que me gusta un montón Y encima fue un regalo California Este de Model Co Que también me gusta mucho Estos chiquititos De NAR Que hay el Distro Ahí El El Organ Este Es de Lee El Pomegranate Y este Es en crema De NAR De Enchanto Y aquí Lo que tengo Es el Maldive ¿Vale? Que es colorete Pero yo lo uso De colorete O iluminador Según me dé Bueno Un iluminador Y lo uso de colorete O iluminador Tampoco puedo Ahora Sí que puedo abrirlo ¿Vale? Sería este Ya lo tengo Bastante usado Luego aquí A ver si puedo Lo guardo este Aquí en esta parte Tengo un poco de todo Tengo las pinzas Más pinzas La máscara esta azul De Lee Sanlovan Esto es un iluminador De TAR La prebase Esta morada de becas Que me gusta un montón Otra prebase De becas Este creo que es De una máscara De pestañas Y el Corrector De color Que no me ha gustado Nada Me hace un montón De pliegue Aquí los bálsamos Labiales ¿Vale? Los que tengo pendiente De gastar Tengo por ahí En los bolsos De más Los que estoy usando Y dándole caña Para gastarlos Prebase De ojos El glitter glue De Nif El colorete Este de Wet n White Que lo he metido aquí Porque ya no cogía En el cajón De los coloretes Y las dos prebases De Gellin Que me regaló Mi amigo José Y las he puesto aquí Aquí tengo El iluminalo este De Fenty Que no lo he vuelto a usar Porque es que no me gusta nada Colorete suelto El colorete este De WL7 Y esto Esto es Una crema Matificante De Origin Que huele a gloria Y funciona Y ahí de atrás Lo que tengo Un jabón de glicerina Para que huela bien Lo tengo que quitar ya Porque eso ya no huele La reliquia De mis polvos Madera Que eso lo tengo De recuerdo Clines Y esto son Cosillas Ya se ha caído De NAR Clases de mi hija Y demás Así que Eso sería Sería todo Como veis Yo tengo todo Controlado Sé por dónde Por dónde andan las cosas Y de vez en cuando Le pego Una Como yo digo Un meneo Y lo vuelvo Lo vuelvo a poner Todo más o menos ordenado Porque a la larga Se va desordenando Poquito a poco Aunque normalmente Todo lo que uso Por ejemplo aquí Lo voy usando diario Y conforme lo uso Lo vuelvo a poner En su sitio Y no se me guía Mucho Mucho desorden Así que nada Espero que os haya gustado Espero que no No maree mucho el vídeo Porque tengo el móvil En la mano Para poder enseñarlo Todo un poquito mejor Que se vea bien Y sobre todo Que os resulte interesante Y os guste Nos vemos En el próximo Un besito Adiós Adiós